tenemos muchos seguidores en latinoamérica sobre todo en méxico para ellos va esta explicación en españa en castellano pestiño quiere decir que algo es un rollo dices esto es un vestido es un rollazo pero pestiño también es un dulce delicioso y lo vamos a hacer hoy los ingredientes de los pestiños son muy sencillos aceite azúcar harina sal vino canela muy elementales en repostería su elaboración es un poquito complicada por eso vamos a ir por partes lo primero que tenemos que hacer es calentar un poquito de aceite con dos ramitas de canela y 56 clavos sacamos la canela la tiramos y colamos el aceite sobre un recipiente el siguiente paso es hacer la masa el primer ingrediente que hemos añadido a esta masa es el aceite que teníamos ya fresquito ya frío con canela y clavos lo hemos echado lo siguiente vino blanco la misma cantidad que de aceite una cucharada de levadura una pizquita de sal harina 300 gramos con todo esto hacemos la masa masa terminada la dejamos reposar 30 minutos ya han pasado los 30 minutos en este punto es cuando ponemos una gran cantidad de aceite a freír con una cáscara de limón hasta que esté tostadita estoy preparando los pestiños para freír la masa que hemos tenido reposando 30 minutos la voy a tratar como si fuese masa de galletas la voy a poner sobre una superficie voy a pasar el rodillo y la voy a cortar con el corta galletas y después lo voy a estirar un pelín y a la sartén con el aceite con el limón ya están doraditos ahora los vamos a sacar a una fuente con papel absorbente para quitar parte del aceite siguiente paso el almíbar como se hace el almíbar de los pestiños muy fácil con miel como 250 gramos y un chorrito de vino blanco lo vamos a poner a cocer y cuando esté espesando ya esté ligado el vino con la miel lo apartamos entonces mojamos los pestiños y le echamos azúquita por encima ya está terminado ya está terminado ya está terminado un postre muy refrescante con mandarinas gracias 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 ¡Gracias!